Amigos, buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy el veneno está de manteles largos. Estoy contentísimo, muy contento de poder tener aquí en esta entrevista a alguien que ustedes me han solicitado mucho, al original, al creador de estas frases que tanto nos gustan. Como pura lumbre, mi hermano. Me prendió el cerro, hermano. Uno de los mejores jueces, si no es que el mejor de toda la República, juez de asiento, el gran, el gran Pedro Silva. Aquí andamos, hermano. Mucho gusto, hermano. Un saludo para todos los amigos de toda la República Mexicana. Aquí está su amigo Pedro Silva Villafán, hermano. Pura lumbre, oiga. Pura lumbre, oiga. Pura lumbre, hermanito. Quiero agradecerle al gran Pedro Silva por no agüitarse con las gentes que usan sus palabras, como yo, porque yo ando en todas las jugadas, en todos los inter, y las palabras que uso de pura lumbre, se prendió el cerro, él es el que las crió, y yo únicamente las uso porque es un tributo a él, porque la verdad, Pedro, siento que es un arte, porque cuando está la jugada bien seria, más en una plaza como Julián, sabes exactamente cuándo decir las palabras y la gente te ovaciona y le gusta. No, le encanta, hermano, es que como le digo yo, le comento, hombre, aquí hay que saber cómo, cuándo y por qué decir las cosas. Eso me gusta mucho, de interactuar con la gente, de se prendió el cerro y pura lumbre, porque me encantan las peleas, pues. El poder narrar una pelea, el poder estar juzgando una pelea, y ver una pelea buena. En el momento que agarran y choquen los gallos y se hacen pedazos, hermano, me gusta gritar y se prendió el cerro y pura lumbre, para que la gente se emocione. Entre e interactúe con uno cuando está la pelea, hermano. Y es lo bonito de esto, pues, es lo bonito de esto que la gente se acople con uno e interactúe con uno, pues. Es lo bonito de esto, fíjese. Y la gente de aquí, pues, ya, bendito Dios, nos respeta mucho y aquí andamos, ya no le ganas. Eso es por lo que yo creo que es el mejor juez de asiento de todo México. Hay mis respetos para todos, pero para mí el mejor juez, porque, ¿sabe?, por ejemplo, yo hay veces que miraba que la gente en una pelea mudra se quedaba cero y yo decía, se nota el silencio a vez mal. Y mi amigo Pedro dice, ¡Ay, ay, ay, agua, boca seca! Aparte de eso, ¿no?, de andar diciendo toda esa clase de palabritas, de dichos que uno trae, hay que también saber argumentar lo que uno tiene que decir en una pelea difícil, hermano, ¿no? Porque uno, como el trabajo uno de juez de asiento, es el apoyar al juez de arena. Hay que saber el cuándo, el por qué y cómo decir las cosas de lo que está pasando. Poderle explicar a la gente el por qué está ganando y por qué está perdiendo. Porque siendo realistas, pregúntele hasta los señores de los partidos, muchos amigos soltadores, muchos compañeros, usted les pregunta, ¿te sabes el reglamento, hermano? Y te dicen que no. Me dicen, pero yo ya me aprendí el rosario que usted se avienta oiga al principio, le digo, está bien que se aprenda lo que yo digo, hermano. Me da mucho gusto que se aprenda lo que yo digo antes de cada pelea, todos los reglamentos. Pero usted sabe cómo, cuándo y por qué se van a aplicar las cosas. No, pues no. Digo, no tiene caso, hermano. Hay que tener conocimiento cuando sabes por qué pierdes y por qué ganas, hermano. Y es el trabajo de uno como juez de asiento el poder apoyar y dar el argumento de por qué se está fallando una pelea. Bien, dudosa, mala o no, como usted sea, como lo que sea. Uno como juez de asiento es el apoyo y es la voz del juez de arena, hermano. Y ya esas palabras de se prendió el cerro y vuela puro monte y todo eso, son cosas, es una algarabía de aquí del ambiente, vaya. Debería de ser cachocho y todo para ayudarte. Yo porque la gente me pregunta mucho por qué. Y yo, oye, cuando veas allá al fe, al fe, saludos. Ha sido la intención, hermano. Ha sido la intención de sacar una marquita ahí de con esas frases y con mi logo y todo eso, pero todavía está en proyecto. Está en proyecto y a ver que un día se me haga, porque sí quiero sacar una marca. Vale la pena. Y otra cosa que les digo, yo he venido a muchas jugadas a Culiacán, que hay varias clases que son clases como esta, que es puro partido de primera la mayoría. Nunca te he visto un problema. Siempre te he visto aplicando el reglamento muy bien. No has tenido ningún problema. ¿Qué es lo más difícil en veces de aplicar el reglamento en peleas tan duras? ¿Cuál es lo más complicado que se te hace como juez de asiento cuando hay un torneo como el de anoche, que son partidos de primera y que se te presenta una situación muy difícil? Realmente cuando es un torneo así como el de anoche, tan caro y con gente de primer nivel, no batallas. No batallas. Es un trabajo fluido, es bonito. Hay peleas difíciles en las que te tienes que aplicar y es donde tienes que sacar lo que tú ya tienes con el tipo de conocimientos que tienes. Lo que vas adquiriendo con el tiempo. ¿Por qué? Yo cuando empecé, empecé con una jugada que mi papá me dijo los puestos 15 es para esto y los puestos 30 es para esto. Porque yo empecé de juez por mi papá. Él me mandó a un palente a trabajar a Panhidalgo y ahí empecé yo a los 17 años. Vuelta ya, ya estoy viejo hermano, ya tengo 40. Ya tengo algo en esto de los gallos. Pero yo antes de ser juez era kinet de toros. Él me estaba explicando. Nada que ver con los gallos. No me gustaban los gallos hermano. No me gustaban los gallos. A mí eran los toros, los jaripeos y eso. Mi papá me mandó a trabajar y de ahí salió. Y yo fui aprendiendo conforme al trabajo. Yo no agarré, no tuve que... Me enseñó tal juez, subía tal juez y me enseñó. No. Yo lo aprendí todo base al trabajo hermano. Base a los golpes de la vida, base a... Empíricamente. Empíricamente fui cuando fue como aprendillo hermano. Y ya después tuviste que estudiar el reglamento. Leí el reglamento, lo leí, pero en el reglamento hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas en todos los artículos hermano. Discúlpeme tantito. No, claro, claro, claro. Fíjense bien la palabra laguna, chequen a lo que se refiere. Porque muchas veces se hacen unos alegatos muy grandes por eso. Así es. Hay muchas lagunas en el reglamento hermano. Que tienen y sus pros y sus contras, ¿no? Por decir, hay algún fallo en el que tú agarras en el bien de nota el artículo que se falla por tal cosa. Pero ahí hay lagunas pues te dan pauta como para poder defender un fallo o para poder justificar un fallo o la gente se agarra de esa laguna para no que para rajarse y no querer pagar. O sea, no hay como que nos juntemos muchos jueces de arena, de asiento y soltadores y unificar criterios. No que cada quien saque un reglamento que ya los de... en México sacaron un reglamento que la coordinación de allá saque otro reglamento que los de acá sacaron otro reglamento. La verdad es lo mismo pues. No hay que no hay que querer inventar el hilo negro en esto. Nada más hay que unificar criterios hermano en este rollo. ¿Cómo le haces porque veo que tú trabajas aquí en otra empresa en otra empresa y yo siento que deben de estar muy bien coordinados el juez de arena con el juez de silla. ¿Cómo le haces cuando va bien a uno que a lo mejor no conoces o que no has trabajado mucho con el correo? ¿Platican antes? Yo agarro cuando llego a un empalenque nuevo que no he trabajado y veo quién está y ya le pregunto yo me pongo de acuerdo con él vaya pero primero le pregunto que de qué escuela viene porque la mayoría vienen de escuelas vienen de cursos que para mí para mí se me hace algo bueno está fuera de lugar pero bueno vienen y me pongo a platicar con ellos y ya me dicen yo trabajo así y así y yo ya les explico mi forma de trabajar les doy mi reglamento pero para esto ellos ya me conocen a mí aunque yo no los conozca ellos ellos me ubican a mí y ellos saben cómo trabajo yo y ellos me dicen a como usted nos diga hermano a como usted nos diga si usted trabaja así yo voy a trabajar así yo nada más voy a contar hasta 10 y usted hace su trabajo o sea yo me pongo de acuerdo con los compañeros y ya nos ponemos de acuerdo en cómo se va a trabajar qué reglas hay qué reglas no hay porque no en todos los palientes se maneja igual hay lugares donde hay veces que el gallo sale corriendo dos veces ahí se falla la pelea y en otros palientes no ¿crees que está bien eso? que haya diferentes reglas en cada paliente que debería ser una sola a nivel nacional o está bien que cada quien tenga esborrido no, yo siento que sí hay que unificar criterios hermano porque muchas veces confundimos a los partidos y a los puntos porque hay veces que luego yo estoy trabajando aquí en Culiacán y ya me hablaron que de Mexicali oiga hermano me fallaron una pelea así y así y le dije no pues sabe que al reglamento que yo conozco al reglamento que manejamos está mal hermano pero depende del reglamento que te haya leído que te haya dicho el juez que está ahí tiene mucho que ver por eso yo le digo hay que unificar criterios hermano para poder sacar esto bien adelante porque habemos tantos jueces hay tantos pseudo jueces disculpando la expresión totalmente de acuerdo contigo que no por el hecho de agarrar el micrófono y decir puesto y tiempo ya son jueces a mí sí como que me agüita totalmente de acuerdo me agüita un poco de eso hermano porque yo tengo 23 años hermano en esto y me ha costado esto es de sacrificio hermano esto es de sacrificio este trabajo es muy bonito pero muy sacrificado la han muy sacrificado mucha responsabilidad tienes responsabilidad porque tienes que cuidar los intereses de la empresa los intereses del público todos los intereses de los partidos y no es cualquier cosa por eso es la entrevista que te quiero hacer y que hace rato te va buscando gracias por esta entrevista para explicarle a la gente a todos los seguidores que tenemos que es un trabajo muy difícil el tuyo y que le agregues ese toque de alegría en veces cuando está la cosa tan tensa cuando está la cosa tan así es así es hermano hay veces que la pelea está tan tensa está tan dura que están concentrados y yo salgo con que se prendió el cerro con hermano aparecen apaches en guerra es una chulada la verdad es una chulada a mi me encanta me encanta el como agarra y uno habla y la gente te responde o sea no de que agarres y tu digas algo y todos callados y te oyes como tonto aquí agarras y gritas se prendió el cerro y pum que es un gritadero una algarabía bien bonita es lo que me gusta hermano es lo que me gusta y me gusta mucho interactuar con la gente platicar con la gente ser amigos de todos porque en este ambiente somos una familia hermano realmente nos vemos y convivimos más entre nosotros y con tu familia vaya eso es lo que voy que es muy sacrificado este trabajo totalmente es muy sacrificado hermano como estas aquí desde los martes trabajas martes miércoles jueves todos los días trabajo martes miércoles jueves viernes sábado y domingo y lunes y sofrece y fiesta privada hay lo que yo te de mi número y luego se los paso hermano lo que queremos es trabajar a mi me invitan debajo de un guamuchil a trabajar hermano y me van a pagar ahí voy a estar yo a mi no me importa si es un palenque grande un palenque chico o lo que sea hermano a mi mientras me paguen ahí voy a estar hermano así es hermano una pregunta una decisión difícil la pelea una pelea que recuerdes que fue una decisión difícil que sientes que se puso tenso porque el juez de arena la regó y una pelea que son de decisión rara por ejemplo acabo de ver una en el inter donde gallo muerto el otro gallo se abre poquito y el otro el soltador a ver que su gallo se abrió poquito perdió la prueba de continuidad o sea pidió la prueba de continuidad del que estaba muerto entonces le dijo el juez que está aquí en la noche le iba a ser Martín Martín dijo está bien prueba de continuidad pero si tu gallo no prueba te voy a fallar la pelea ah nunca había visto eso se puede hacer eso eso es lo que vamos de inventar el hilo negro de estos hermanos no quiero hablar de mal y mal de los compañeros pero eso se hace es es para escuela para mí para mí no sé si se puede decir esto no pero para mí es una tontera si no no pasa nada para mí es una tontera hermano ¿cómo vas a meter una prueba de continuidad a un gallo muerto? si o sea un gallo que no puede que no ¿cómo va a pelear? si pues oye se supone que por eso traes gallo fino trae postura le estás pagando un buen soltador que te está defendiendo tu gallo y el otro y el otro porque no sabe manejar el gallo que te lo está entero te pide prueba de continuidad a un gallo que tú ya no puedes probar nada más está siguiendo la pelea por lo fino que es o no sé realmente cómo apliquen esa cosa de la prueba de continuidad a mí hay veces que no no se me hace justo pues le quitas con tantas reglas o tantas cosas que metes le quitas mucho el trabajo al soltador pues y entonces ya cualquiera se va a meter a soltar y ya no va a importar el trabajo que haga o sea se supone que tú le estás pagando a un soltador porque sabe lo que está haciendo y ya metes muchas reglas como esa prueba de continuidad la verdad a mí no se me hace como que le quitas le quitas el espectáculo a la pelea del gallo lo emocionante el trabajo de un soltador el trabajo del pastor la clase del gallo o sea tienen muchas cosas que ver no nada más se trata de que por uno como después te quieres quitar responsabilidades y meta reglas o artículos a un reglamento que pues te lo vuelvo a repetir hermano cada uno lo saca exactamente yo me guío al reglamento que tenemos de toda la vida con algunas modificaciones que yo le he hecho o sea yo tengo dos tres cosas que le meto al reglamento porque como va pasando y va evolucionando porque las peleas de gallo no son las mismas hermano es lo que te iba a decir la genética del gallo ya cambió que ves tú que ves tú de diferente que te tocó la época en la que no voy a decirles ahora modificaras algo del reglamento porque por ejemplo ya ves que don Arnold decía que los asiles se suelten de este derecho en su puntito cada quien y nada la prueba a los 15 segundos decía don Arnold como ves tú colaborar con los asiles que modificarías para que no se perdiera tanto el espectáculo a mi mami yo no soy muy muy afín al gallo asil a mi me gusta el gallo navajero y es más espectacular y todo el asil y respetos porque hay asiles muy finos hay asiles que también dan muy bonita pelea pero no hay como un gallo navajero que lleguen al aire y choquen y se prenda el cerro bonito hermano no que agarre llega el otro llega corriendo va sobre el otro nomás el asil pum ya cae como avioncito o sea donde hermano o sea para al menos a mi gusto hay muchos que les gustan los asiles están enamorados de los asiles pero para mi no hay como un gallo navajero el señor Arnoldo del Río ha hecho muchas modificaciones fíjense al reglamento que han estado bien porque el que fue el que bajó de los 30 a los 20 y luego a los 15 minutos las tablas el cambio de navaja acuérdese que antes podía hacer 7 o 8 cambios de navaja en una pelea y el viejo agarró y nada más dijo hay un cambio de navaja a los 3 minutos si está bien quebrado doblada y tan tan y ahí empezaron a hacer esas modificaciones que ayudó mucho a la evolución de la pelea al desarrollo de una pelea en ese caso el viejo se ha metido en muchas cosas yo de poderte decir algo acerca de los asiles y todo eso no te podré decir algo porque yo no sé mucho yo sé de mi trabajo te sé de reglas te sé de todo eso pero así de de que te sepa yo de razas de gallos de cómo juega un gallo de todo eso no te soy mucho soy muy soy un neófito en ese aspecto pues o sea yo no sé mucho de razas ni nada de eso pero eso de la prueba de bueno cuando es la primera de abril los 15 segundos está perfecto o sea si no cruza pelea en los 15 segundos te levantas y otra vez segunda de abril bueno segundo intento y si no pelean otra vez se van a las intermedias y ahí hay cuando ya se arriman los gallos a pelear y siempre un gallo se debe soltar de frente franco de frente franco que lo chillen bien que se vean y que lo suelten de frente no que agarren ni que por qué se agarra el puno y lo avientan para allá o lo avientan hasta allá atrás mejor que se lo lleven a su casa y no lo jueguen hermanos o sea vaya o sea siempre el gallo se debe soltar de las rayas y de frente ¿para qué? para que se vean los gallos y peleen hermanos eso es lo que me gusta mucho ese punto y mucha gente lo apoya no sé por qué de repente permiten eso otra pregunta ¿qué es lo más difícil para ti de ser juez de asiento? lo que más se te hace complicado lo que más se me hace complicado el que a lo mejor cuando hay porque somos humanos y hay un error por parte de un compañero no 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 tenga la justificación el poder ayudarlo o poder decir por qué la falló pues porque no hay explicación alguna al fallo que dio y a lo mejor tú agarras y esa agarras y donde vienen las lagunas las lagunas al reglamento que le comento y uno dice ¿sabe qué? pues es por esto y esto y esto y esto y esto y la gente se queda con lo que uno le está diciendo pero realmente es lo difícil pues somos humanos cometemos errores tanto el juez de arena como el juez de asiento y es lo difícil de esto el poder justificar algo así el poder justificar un error que no lo hay no hay como poderlo justificar para mí lo más difícil hermano eso que me digan oye Pedro explíqueme a ver por qué me la falló y yo hermano no la vi estaba en el baño qué más le puedo decir hermano o sea hay veces que desgraciadamente desgraciadamente afortunadamente somos humanos y se nos va a las patas hermano no somos perfectos no desgraciadamente cargamos con mucha responsabilidad se lo vuelvo a repetir porque estamos cuidándonos y velando los intereses de la empresa del público y de los partidos eso es lo que se me hace tan difícil exacto hermano o sea no nada más es por jugar y ya hay mucho interés en esto la verdad y es muy complicado para mí eso es lo difícil de ahí se fluye todo todo va saliendo de cuenta yo llego a un paliente y me siento como pez en el agua yo desde que llego agarro mi papel me siento y empiezo a hacer mi trabajo como lo hago y bendito Dios todo sale bien el día que yo llego a cometer un error hermano se lo juro que no puedo dormir estoy toda la noche le doy vueltas y vueltas y por qué pasó esto y por qué pasó esto y hasta que yo llegué a una conclusión veo que al fin de cuentas son cosas fortuitas que no están reglamentadas y agarro y yo digo va bueno pues no está reglamentado pues bueno hay que tratar de meterlo en el reglamento que voy a hacer mañana meter este artículo y va a ser por esto esto y esto y es cuando uno aprende por los errores y por las cosas que van pasando vas aprendiendo hermano con la práctica es la mejor en la escuela que puedes tener no un curso no una leída del libro no esto el trabajo el trabajo estar constante es lo que te va a dar el conocimiento como me gusta hermano la sinceridad con la que estás diciendo las cosas te agradezco mucho este espacio que me diste sabiendo que andas bien cansado bien apurado que ayer trabajaste y que ahora también y muchas gracias por toda esta sapiencia que nos está regalando por esta entrevista yo sé que le va a encantar a la gente señores el gran el mejor juez de asiento para mi en toda la república mexicana Pedro Silva por qué ahí les va por qué porque cuando está la cosa tan tensa cuando está la cosa tan en que todo el mundo está en crisis emocional mete sus frases tan conocidas como se prendió el sarro pura lombra mi hermano huele a puro monte como ahorita hermano se me cae la boca hermanito así es el famosísimo Pedro Silva pues ahí está señores ya lo conocieron el hombre aquí está en Culiacán aquí trabaja la mayoría de las veces la verdad puras jugadas muy importantes y la verdad que pues te deseo toda la suerte del mundo que sigas y siguenos trayendo esta alegría cuando tú jueces porque cuando vamos aquí o vamos a Culiacán donde me ha tocado verte toda la gente lo leo oye ese juez que a toda madre que buen trabajo y que todo y les dije ahora sí allá en el Inter me dijeron oye ¿cuándo Pedro? ahora sí voy y les prometo que voy a Culiacán a entrevistarlo y pues aquí está ahí les voy a dejar en YouTube y en Facebook la entrevista con el gran Pedro Silva y pues cuando quieran verlo trabajar ya saben aquí está en Culiacán casi la mayoría está trabajando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y días festivos y días festivos hermanos y días festivos si lo quieren contratar para juez van a batallar van a batallar porque tiene mucho trabajo pero bueno de todas maneras ahí está señores gracias por toda la enseñanza que hermano al contrario es un honor hermano que Dios me lo bendiga y aquí andamos hombre aquí andamos echándole ganas y jalando para adelante nomás dale trata de darle ese proyecto porque creo que hay mucho de la gente que me sigue y que con mucho gusto te compramos una cachucha una camiseta con tu frase la verdad en eso andamos en eso andamos bueno señores los dejo y ahí les dejo la entrevista con el gran Pedro Silva juez de ser gracias hermano juez de ser mucho Dios me lo bendiga pura lumbra oiga